hola mis amigos de youtube aquí desde mi canal sembrando y aprendiendo le voy a pedir que si me gusta este vídeo no deje de darme dedito hacia arriba de arriba me gusta suscribirte a mi canal si no te has suscrito y darle a la campanita para que cada vez que yo suba vídeo youtube te la haga saber así que vamos saben que hoy voy a empezar diferente hoy voy a dar unos saluditos voy a iniciar dando unos saluditos a graciela maría victoria juana fernández anny rivera hola anny dani y lidia castro de costa rica saludos a costa rica mi amiga siomara de cuba mi amiga siomara de cuba siomara que dios te bendiga sé que cuba está pasando por una situación difícil pero confía que el señor tiene todo bajo control julia zárate de salta argentina saludos a argentina y samuel matos justina güera de argentina también saludos guillermo estarellas cuidado auxiliar de panamá saludos a panamá también tengo saludos para cristofer castillo polo polo esther sánchez electro alonso así que vamos al ginger bienvenido a mi canal ya vamos a empezar sembrando y aprendiendo nos vamos a gozar así que vamos a gozarnos sembrando hoy tengo unas hoy voy a trasplantar unas suculentas porque mi hija viendo los vídeos se animó y me dijo y la vio en los crecos y me dijo ay mami vi las matitas yo quiero también de esa así que aquí estoy trasplantando la y sin más que decir vamos a empezar aquí tenemos un arbolito de aves vamos a trasplantarlo vamos a quitarle esta tierrita qué tiene vamos a ver cómo están sus raíces siempre hay algo que les digo siempre siempre que ustedes compren matitas chequen de sus raíces y está que queden bien que sus raíces y estás estén bien miren miren esto miren esto tenemos dos arbolitos de jade aquí eso es una bendición pero saben que no lo voy a trasplantar junto no 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 miren esto tres arbolitos de jade wow así que saben que esto yo no se lo voy a trasplantar en esta que quería trasplantársela porque recuerden lo que yo le digo que no me gusta sembrarlos en materia que esté muy grande así que vamos a coger esta que está aquí vamos a tomar esta que para sembrarlo porque no me gusta trasplantar lo de una materia chiquita a una materia muy grande vamos a trasplantar este aquí sí muy bien mi niño vamos a trasplantar de aquí vamos a echarle tierrita ah y saben que esta materia es reciclada y recuerden que yo le digo que a mí me encanta reciclar y yo le dije a mi hija guárdame las latitas que usas que yo la voy a reciclar y aquí la tengo y como la decoración que ya tiene en los en los tiestitos es negra y blanca pues utilicé spray y aquí la tengo utilice spray y miren quien dice que eso es una latita miren reciclen reciclen porque tenemos que ayudar al medio ambiente al medio ambiente esta latita iba para la basura y miren se convirtió en una materita matera maceta porque no sé cómo me vende tantos lugares no sé cómo le dicen ustedes díganme en los comentarios cómo le dicen en sus países matera tiesto maceta y ahí está mi arbolito de jade y apretamos bien las raíces para que se sientan que están ahí que están en su casita que llegaron ya a su casita y ahí se se van a quedar lo tenemos ya sembradito ok ahora vamos a ver cuál podemos trasplantar aquí bueno voy a trasplantarle esta estos arbolitos de jade los voy a dejar para trasplantarlo en otro en otras macetas vamos a ver esta miren esta está un poquito estiolada estiolada significa que tiene las hojitas muy separadas eso es cuando tiene falta de sol cuando le falta el sol ella buscando sol pues se estira vamos a decirlo ahora vamos a centrar esta aquí por aquí para que puedan verlo ok ok aquí está ok 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 así que no ahora estas hojitas que quedaron por aquí yo lo que voy a hacer es que se la pongo aquí y ahí ella echa sus traicitas y se le quedan malas materias y esta hora y esta hora esta se tiene la tierra estas hojitas nada que nada estas hojitas que están así media feita nada de nada se la dejamos y hay que ir moviéndola así porque está ahí está esta tierra está demasiado pero demasiado durita no quiero dejar esa tierra quiero ponerle tierra sustrato del que yo hice no se preocupen en moverle la tierrita porque es peor que le dejen ese sustrato así duro que a las raíces de ella no les va a servir para nada de verdad que se lo digo este sustrato que yo que yo tengo aquí es que encontré saben que encontré perlita aquí así que le dije a mi hija vamos a comprar esto compramos perlita y el sustrato es la tierra hicimos y hice mi sustrato y ven y está bien deshidratada y él y tiene la tierra bien sé que estas raícitas que sobran así se la se la quitamos para que ella comienza a echar raíces nuevas esta la vamos a trasplantar en esta negrita que está este tiestito me encanta ese color a mí el negro me encanta bueno como ven tengo ropa negra ok aquí vamos a utilizar el método este de poner llenar un lado de tierra para esta porque si oyen unos críticos por ahí es mi nieta que ya se levantó la bebé ya se levantó ok el grigio la me encanta me encanta esta Y ya está. Disculpen mis uñas, es que aquí no he tenido tiempo de pintármela. Los que tienen bebé saben cómo es la bebé. Cuando hay un bebé nuevo y otra pequeña también, porque mi otra nieta también es pequeña. Y quiere que también a ella la atiendan. Ella quiere que yo pase todo el día jugando con ella, todo el día. Abuelita vamos a jugar, abuelita vamos a jugar. Y imagínense, tenemos que hacerlo. Miren qué bella quedó. Ok. Ahora vamos a trasplantar esta preciosidad. Oye, pero parece que me van a sobrar. No. Voy a sembrar esta preciosidad aquí. Aquí. Sí, sé que se queda un poquito grande, pero... Como yo le digo, ay Dios mío. Saben que estoy... Voy a ver si puedo sembrar dos aquí porque no me gusta como... Vamos a probar a ver si me da resultado. Uy, miren esto, miren esto. Miren esto, miren esto. ¿Y dónde están las raíces? Ay, Padre Santo, miren. Pero nada. Ustedes verán que ella va aquí y va a echar buenas raíces. Bueno, voy a trasplantarla aquí. No me gusta trasplantarla en macetas muy grandes, pero voy a tener que hacerlo porque esta es la que mi hija tiene y no la voy a hacer comprar más materia. Y me encanta, me encanta, me encanta, de verdad, que me encanta esta materita. Me encanta. Ok. Hacemos un poquito. Ponemos. Y tengo que espantar esta aquí. Y tengo que espantar esta aquí. Vamos a sembrar esta aquí. Vamos a sembrar esta aquí. Voy a rellenarlo porque como el espacio de aquí está un pequeño de abajo es gordita, pero el espacio de aquí relleno, rellenamos. Cuando ustedes tengan materia, que sea, que la parte de arriba esté más ancha, que la parte de arriba esté más estrecha, que la parte de abajo, lo único que tienen que hacer es rellenar, 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 que quede bien, 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 bien rellenito. Así. Y entonces ahora, como aquí no tengo mi equipo de hacer hoyito, pues utilizo los dedos. Miren. Miren. Utilizamos los deditos. Miren. Y ahora sembramos. Aprestamos un poquito para que quede bien fijita, bien fija y entonces, ahora lo que hacemos es que rellenamos un poquito. Bien. Y ahí está. Bien. Limpiamos los laditos. Presionamos. Recuerden que la jardinería es un arte y ustedes lo van a usar. Aquí tenemos esta de sábila. Uy, mira. Tiene unas raíces bonitas. Vamos a ver. Pero, pero tengo que ver algo. ¿Por qué? Miren. Esto no me gusta. Está bañada. Están muy bonitas sus raíces, pero vamos a ponerle sustrato. Otro tipo de sustrato. Uy, miren, miren. Miren qué raíces bonitas tienen, pero vamos a quitar esas raíces. Ok. Entonces. Esta. La vamos a trasplantar en esta. Aquí le vamos a ver. Muy bien. Echamos un poquito de tierrita. Echamos un poquito de tierrita. Y ponemos la mata. Y ahora. Ay, Dios mío. Espero que ustedes estén viendo bien. 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 Y así terminamos el trasplante. Ok, ahorita le voy a mostrar, voy a limpiar un poquito y le voy a mostrar cómo quedó todo esto. Así que ya ustedes saben, seguimos trasplantando y dándole gracias a Dios. Recuerden lo importante que es ponernos en las manos del Señor. Ahora este tiempo está bien difícil, bien difícil por enfermedades, por cambios climatológicos. De verdad que está bien difícil. Nada, mantengámonos en oración, que el Señor es fiel, que el Señor nos ayuda en todo momento y Él no nos va a dejar solo. Si tú lo buscas a Él, Él te va a ayudar. Así que le voy a dejar más o menos cómo quedó grabado. Nada, hasta aquí este video. Dios me lo bendiga mucho. Sigamos hacia adelante. No te detenga. No te detenga. Sigue adelante que el Señor le dio. Es que yo no me canso de decir que el Señor es maravilloso porque he visto tanto la gloria de Él en mi vida, en la vida de mi familia. Tuvimos una situación, como les dije, difícil en estos días y el Señor se glorificó. Se glorificó. Algo que esperaban o que era bien difícil en una de mis sobrinas, el Señor se glorificó y ella salió todo bien. Ella salió todo bien. El Señor hizo el milagro, el milagro. Así que sigues adelante. No te detengan. Dios te bendiga mucho. Bye. Nos vemos en otro video. Bye. Gracias.